Hola amigos de Latinoamérica Meeting, mi nombre es Víctor Parada, soy gerente general y los invito a la semana de Ritz-Carlton Santiago. Nuestra marca nace de la fusión de la palabra Ritz proveniente de París y Carlton de Londres. Esta cuando se van a Estados Unidos deciden formar la marca de Ritz-Carlton. Nosotros estamos muy contentos estos días, este año cumplimos 20 años de vida, generando experiencias memorables y muchas veces inolvidables para nuestros huéspedes y clientes. Nuestra marca tiene grandes planes, ha venido un boom en el segmento de lujo post-pandemia. Es por eso que esta marca ha crecido en los últimos años de manera bastante importante, teniendo hoy día 108 hoteles en más de 30 países del mundo. Y junto con los hoteles se ha diversificado. También hoy día es muy famoso el yate de Ritz-Carlton, que no solo hay uno, sino que además vienen dos en construcción para un futuro cercano llegar a tener incluso cuatro. El viajero de hoy día es un viajero muy distinto a lo que veíamos en el año 2019. El viajero de hoy día quiere disfrutar, por más que venga de negocios. Los viajes se han alargado, las esterías son más intensas. Trabajan y disfrutan. Y eso es lo que Ritz-Carlton ha estado trabajando en el último tiempo, para llegar a ese público, para llegar a ese segmento y definitivamente poder complacerlo. Nosotros como marca y principalmente nuestro hotel, resaltando que es el único de Sudamérica, estamos trabajando insistentemente en tres pilares fundamentales. La sustentabilidad, el talento y nuestra cultura. Estos dos últimos siendo los más importantes y que nos diferencian como marca. Siendo sin duda una de las marcas hoteleras más reconocidas en el servicio personalizado, adelantando a las necesidades de nuestros clientes y entendiendo profundamente qué es lo que debemos hacer para satisfacerlo. Por algo cumplimos 20 años y tenemos un know-how muy potente. Por último, les dejo hecha la invitación a que descubran Santiago. Hoy en día está siendo un destino trendy, una ciudad entretenida, con diversos panoramas, actividades. Desde ir a una viña, hasta ir a esquiar, a ir a la playa. Todo eso combinado con un hotel que tiene un know-how potente y que entiende las necesidades de los grupos, es sin duda un atractivo que no se pueden perder. Santiago está haciendo tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!